Los amo, gracias. ¡Felicidades! Dile, 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 dile. Te amo, mi amor. Felicitaciones. Bueno, y en esta noche tuya celebramos... ¡Uepa! Estamos viendo otro de estos momentos excitantes de Premios Tu Mundo cuando Gaby Estino, la conductora del evento, le confiesa su amor ante todos a Giancarlos Canela y precisamente aquí me acompaña Giancarlos, quien arrasó anoche en Premios Tu Mundo. ¡Gracias! ¡Ay, de algún beneficio tenía que estar aquí! Bueno, y se convirtió en el mayor ganador de los premios. ¿Cómo se siente ser el favorito del público? Ganaste cinco premios anoche. Honestamente, yo dije por Twitter, le dije a la gente, le dije a los fans, que yo estaba buscando la forma de que me vieran la cara para que vieran la emoción que siento y lo agradecido que estoy realmente con el apoyo de ellos y ahora los estoy viendo. ¡Los amo! ¡Gracias! ¡De verdad! Lo dije en los premios y lo digo ahora. Si existiera un premio para las mejores fans del mundo, las mías ganan 100%. ¡Qué bien! ¡Y qué lindo! Porque además fue un premio que te otorgó el público. ¡Por Dios! Y fuimos trending topic mundial en Twitter, que eso es algo que me enteré cuando tenieron los premios. ¡Mira, ahí está la foto! ¡Orgullosísimo! ¡Impresionante! ¡No, sí, sí, la verdad! Bueno, y todo el mundo se está preguntando, con tanto beso que hubo anoche, ¿por qué Gaby y usted no se decidieron besarse ahí al frente del público que estaba suplicando por ese beso? ¡Oh, no, imagínate! O sea, vimos que había muchos besos sucediendo en la noche y todos eran, pues, actuados y muy bien, por cierto, pero la verdad, él y yo lo hablamos y como les dijimos en pantalla, ya verán muchos besos entre Gaby Espino y yo. ¡Oh, eso puede ser una primicia! Claro, así que decidimos por este momento... Mantenerlos privados. Mantenerlos privados, los de verdad entre nosotros, mantenerlos privados hasta que lo vean en la pantalla. ¡Uy, qué rico! Bueno, háblanos del futuro de Giancarlos, el cantante, ahora que firmaste con una nueva casa disquera. He firmado con una nueva casa disquera, Universal, y la verdad, estar firmado con Universal es una de las mejores cosas que me ha pasado y que me ha sucedido en mi carrera y las cosas que vienen. Estamos trabajando en el tercer disco con un equipo impresionante, nos reunimos con todo el equipo internacional, todos los que van a estar a cargo de manejar mi carrera de muchas formas y en muchos ámbitos y estamos muy emocionados. Ya tenemos un alcance, se puede decir, mundial con esta disquera y mi respeto a Jesús López, a todo su equipo y esto es lo que se merece en mis fans, que tengamos esta infraestructura y este equipo detrás de nosotros. Este ha sido el año de Giancarlos Canela. Mi manager y mi padre. Disquera nueva, bebé nuevo. ¿Cómo está mi novio? Ay, 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 ay. Todos estamos felices, Heriberto, mi padre y mi madre, estamos felices. Con lo de la disquera, con el nieto ni se diga, porque mis papás están chochos, como se dice. Están babiándose y yo también, así que muy agradecido con la vida. Les quedó muy bonito, tienen que tener más, ya se lo dije a Gaby. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a la gente, los amo, gracias, los amo. Bueno, amigos, en un instante se regresa.